Las restricciones por pandemia que derivó una disminución de pasajeros en los traslados de buses intermunicipales, el paro nacional y otras situaciones adversas han generado que hoy el terminal de transporte de Buenaventura presenta una verdadera crisis económica que no ha permitido ganancias esperadas que garanticen el pago de salarios y otras acreencias de la entidad. Es así como en las últimas horas cerca de 29 empleados que laboran al interior del terminal de transporte del distrito lanzan un SOS para buscar estrategias que provoquen una salida a la difícil situación por la que atraviesan, teniendo en cuenta que sólo dependen de la tasa de uso y arrendamiento del terminal, que a la falta de pasajeros es complicado recaudar lo necesario. Pues nosotros tenemos dos únicas fuentes de ingresos que son la venta de la tasa de uso y los arrendamientos. Nos habíamos tratado de recuperar un poco, pero a raíz de la pandemia llevamos más de seis meses que no percibimos ingresos, pues no hubo despacho de vehículos y los locales comerciales estaban cerrados. Después de la pandemia nos reactivamos, pero nuestros ingresos llegaron por ahí a un 60% de lo que percibíamos antes de pandemia y estábamos tratando ya de sobrellevar la cosa, habíamos comenzado a normalizar pagos, pero ese año nos encontramos con el paro que nos dejó casi 38 días suspendidos en los servicios, de nuevo no teníamos despacho de vehículos y de nuevo los locales estaban cerrados. Entonces eso ha imposibilitado que podamos tener un normal desarrollo en los pagos de nuestros empleados al igual que nuestros acreedores. La gerencia asegura que ya se han adelantado conversaciones con el alcalde de Buenaventura Víctor Hugo Vidal Piedraíta y otras empresas para buscar una salida positiva y ponerse al día con el pago de salarios. No hemos podido tener todavía un apoyo económico, pero pues estamos intentando, viendo, sacando, a ver qué otras posibilidades podemos llegar a tener para poder solucionar el tema de los pagos a los empleados y también el pago a nuestros acreedores. Se espera que en medio de la reactivación económica y el regreso de manera normal de la operatividad todo mejore.